Hola, mi nombre es Adriana Macías, soy docente investigador de la Unidad Académica de Antropología y hoy les voy a hablar de las órdenes mendicantes en el asentamiento de Zacatecas. La idea de que el poblamiento era multiétnico y multicultural, la idea de sacarle provecho a todos los recursos que había en el norte, tanto a la gente como al entorno, es algo que se plasmó en todas las acciones que los españoles tuvieron al poblar la región. Básicamente nosotros podríamos pensar que la invasión del norte tenía propósitos defensivos de explotación, pero también tenía una idea de evangelizar, es decir, de transformar culturalmente a las poblaciones que habitaban la región. Podría decirse que las estrategias que implementaron en esta avanzada era sí la doctrina, pero también las de sobrevivencia y subsistencia, como eran los de el cultivo de hortalizas y frutales y la crianza de animales. Zacatecas básicamente está representada en muchos de sus espacios en esta invasión o en esta fundación eclesiástica y se representa a través de templos, hospitales y pueblos de indios que habitaron o poblaron la región central o que sería ahora el centro de la ciudad y que quedan plasmados diferentes rasgos de lo que podría haber sido el asentamiento colonial. Las primeras órdenes en entrar a Zacatecas, pues básicamente fueron los franciscanos en 1560, pero ya por el siglo XVIII se puede decir que había cinco órdenes ya presentes y activas, que son los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los juaninos y los jesuitas. Pero básicamente digamos que la ubicación o representación de estos grupos podría verse con los franciscanos que contaban con iglesia y convento y se ubicaron en lo que era la parte norte de la ciudad y a su doctrina tenían pues básicamente a los grupos méxicas y que básicamente, bueno, ellos tenían también como posesiones extra un convento que es el Convento Colegio Apostólico de Propaganda FIDE que es lo que es la base del asentamiento de Guadalupe y que sirvió para, digamos, evangelizar el resto del norte de México. También se encontraban los agustinos que en 1575 se dispuso que se asentaran en lo que era la Plaza de Cabildo y un costado de lo que era la Plaza Pública, lo que es ahora, pues bueno, donde está el Templo de San Agustín, que es un museo básicamente. Los franciscanos básicamente se les denominó o se les adjudicó básicamente las acciones de enseñarles labores y oficios a los indígenas y a la población asentada dentro de Zacatecas, mientras que a los demás se les enseñaba o se les buscaba que los inculcaran en aspectos orientados al desarrollo y la construcción social. Básicamente los jesuitas y los mercedarios se enfocaron en lo que era la educación, mientras que los juaninos en la salud, mientras los domínicos, por ejemplo, se encargaban del manejo y la organización de los pueblos indios. La adoctrinación enfocaba a que se desarrollaran diferentes actividades, sobre todo, insisto, la subsistencia, y con esto tenían áreas de producción, áreas administrativas, áreas religiosas, y sus riquezas, bueno, a veces constaban en corrales y huertas que producían para el sustento, pero también la gente les dejaba donaciones y herencias que permitían la elaboración de misas, festivales o fiestas religiosas que conmemoraban la sanación y la limpieza del alma. Básicamente Zacatecas plasma mucho de lo que es el cuidado del alma y del cuerpo en cierta medida, alimentándolo espiritualmente y alimentándolo físicamente, por eso es que era una combinación entre autosustento y evangelización. Pues nos vemos en la próxima y que tengan muy buen día.